hola que tal estamos aquí ahora vamos a reparar esta plancha de ropa que no enciende la verdad yo no 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 tenía pensado hacer el vídeo ya la había desarmado le he quitado un montón de partes ya le destrabe la extensión pero bueno vamos a lo principal cuando bueno ahora tenemos que no enciende entonces lo primero que voy a hacer es probar continuidad en la extensión poniendo el multímetro en la opción de continuidad luego vamos a probar aquí está bien hay continuidad vamos a la otra parte esta cámara se desenfoca bueno aquí vamos ahí está tenemos continuidad en el cable entonces está bueno a veces el cable se corta pero ahora no es el caso entonces yo trate de llegar cuando trate llegue más allá y en esta parte de aquí lleva un fusible que va cubierto con este protector blanco que se ve ahí el fusible ya se lo quité es este es un fusible de 240 grados 10 amperios 200 20 voltios que 240 grados 10 amperios 250 voltios entonces lo vamos a probar siempre con el multímetro en la opción de continuidad probamos en las dos puntas y vemos que no hay entonces entonces aquí detectamos ya el el la falla este fusible está malo no da paso bueno por lo tanto pues me fui a comprarlo aquí lo compré me dieron uno de 240 grados 15 amperios y pues lo vamos a poner ya estamos aquí procediendo a sacarlo aquí está también nos incluye los dos terminales para apretar el cable ya que pues es una parte de mucho calor y al menos con estaño pues imposible eso decir que va a quedar ahí pues soldado tiene que ir de esta manera lo voy a probar para que vean la diferencia esto está bueno ahí está bien ahí está ya ubicado bien socado para que haga un buen contacto y luego lo cubrimos y ahí queda y aquí está ya en su puesto ahora pues vamos a cerrar la plancha y no los quiero aburrir para mientras me ven cerrarla vamos a hacer una pausa solo creo algo algo importante obviamente a la hora de desarmar y armar una plancha de este tipo es que a veces no no hallamos los los tornillos o no hallamos la manera como como comenzar o como seguir en este caso esta plancha esta plancha trae un tornillo aquí en ese hueco que no se ve hacia simple vista porque viene esta tapita ahí así entonces al quitar eso se descubre el tornillo lo quitamos y todo esto sale entonces yo creo que es algo importante porque la mayoría de veces solo vemos los tornillos que vienen en la parte de de atrás pero no vemos otros que no nos permiten este abrir completamente la plancha ese dato no más considero yo de importancia y esto que generalmente viene a presión aquí le hacemos presión y ya queda bien luego para abrir pues solo con algo lo levantamos y ahí nos vamos yendo en el camino y para terminar este recuerde siempre no confundirse cuando la esté desarmando anotar dibujar o tomar alguna foto de de cómo va todo esto verdad yo por ahí la tengo ya voy a ver cómo va y termino aquí está ya listo para lo vamos a a tapar todo en su lugar incluido el foquito por aquí que indica cuando la plancha está encendida y bueno ya está completamente armada ahora voy a conectarla por aquí y ahí está ya volvió a encender aquí le regulamos ya empezó a calentar y ahí está y ahí está podemos ver la falla fue el fusible que estaba abierto muchas gracias por ver el vídeo sencillo de cómo reparar una plancha en esta ocasión fue una hamilton beach hasta la próxima que etc y no eso Gracias.